Escalada Sostenible Zona Centro somos una organización que pretende sumar las voces de todo el colectivo escalador para poder hacer de pieza intermediaria entre los gestores de las fincas y autoridades medioambientales. Es una organización que ha surgido como respuesta, sobre todo, a una serie de problemas que ha ocurrido en el momento actual. Están ocurriendo una serie de restricciones y prohibiciones y necesitamos tener una voz. Para poder mediar con los distintos dueños de fincas y gestores medioambientales. Hay cosas parecidas en Estados Unidos, creo que son los sitios más avanzados en este sentido. La Asociación de Escalada Sostenible pretende tener un ámbito de actuación cercano a lo que nosotros denominamos la zona centro. Nosotros apoyamos a la Asociación de Escalada Sostenible porque hemos encontrado muchos puntos de encuentro en los objetivos que compartimos ambas organizaciones. En estos momentos se encuentra trabajando en varios frentes claros. Uno de ellos es la prohibición, intentar regular la prohibición del fin del mundo, llegando a acuerdos con la propiedad. En Cuenca Ciudad estamos teniendo conversaciones ya bastante avanzadas con el Ayuntamiento y la Federación para instalar unos carteles y explicar la forma de uso de los parkings concretos de cada zona y sectores. En Priego se está trabajando para que se amplíen los permisos de equipamiento. Vinieron dos compañeros vuestros a informarse si le podíamos dar permiso para hacer unas escaladas aquí en la zona del pueblo, a los cuales les respondimos que tenían que contactar con Medio Ambiente. A nosotros llega Escalada Sostenible a través de una solicitud que se hizo a la Consejería de Agricultura para instalar unas vías aquí en el Estrecho de Priego. En ciertas zonas del Estrecho de Priego sí que se pueden instalar vías, pero siempre meticulosamente comprobando que no aniden especies que puedan estar en el catálogo regional de especies amenazadas. Para la Asociación de Escalada Sostenible es muy importante la pederiza porque va a cambiar la dirección del parque. Yo creo que se puede llegar a acuerdos con el parque que faciliten una regulación un poquito más coherente. Esto no es una pelea de los escaladores contra la administración, de hecho es todo lo contrario. Se trata de facilitar el trabajo a la propia administración y hacer como interlocutores naturales. El dinero que aportan los socios a Escalada Sostenible Zona Centro básicamente lo estamos gastando en asesoramiento legal especializado y en gastos administrativos. Y lleva muchos gastos realmente y lo que habría que intentar es, claro, pagar un dinero simbólico. Un mínimo compromiso requiere siempre una parte de financiación. Lo más importante para nosotros es decir que el dinero no se va a autorizar para equipar absolutamente nada. Necesitan tener el apoyo de muchísima gente detrás para tener credibilidad por una parte y por otra apoyo, incluso recursos. Y sería interesante, claro, que muchos colaborásemos. Los escaladores tenemos que asumir que van a ocurrir ciertas restricciones. Concienciarnos de que sí que tenemos impacto en el medio ambiente. Ahora es un momento en el que es importante, no necesario, estar juntos. Porque esto es una cuestión de que cada año todo si no va a ir a peor. Creo que la única arma que tenemos contra el deterioro y contra el impacto es la educación. ¿Por qué no te pones tú aquí? Hablar mucho mejor. Yo soy muy feo.